Atención, información urgente. Tragedia en Comodoro Rivadavia. Murió un bombero mientras combatía un incendio. Estas son las primeras imágenes que nos van llegando. Luis Gramajo tiene 35 años. Falleció luego de que un bar en llamas se le cayera encima. Estaba a punto de ser mamá este hombre de 35 años, de ser papá, perdón. Sus compañeros lograron salir a tiempo, volvieron a buscarlo y luego de algunos minutos lo encontraron moribundo con graves quemaduras en su cuerpo. Le realizaron las maniobras de RCP durante 45 minutos, pero en el hospital regional se constató su fallecimiento. Como, por supuesto, todavía están trabajando los bomberos, mientras tanto se conoce esta noticia trágica. Trabajaba como cocinero también en el casino cerca del lugar, pero tenía la vocación de ser huida. Allí estamos viendo las imágenes. Luis Gramajo, 35 años, se desempeñaba como bombero voluntario del cuartel central. Perdió la vida, se le cayó un entretecho, prendido fuego en este bar, llamado Bar Irlanda, ubicado en la costanera local, justo en el momento que estaban combatiendo las llamas. Un siniestro que comenzó a la tarde del día de ayer. Los oficiales de jefe de bomberos informaron que se trataba de un principio de incendio en la cocina local, pero cuando trabajaron en el mismo tomó elementos de combustible como la cocina, parte del gas también, que se generalizó en su totalidad, en todo el entretecho. Y allí fue cuando, evidentemente, Luis Gramajo, de 35 años, ingresó para sofocar el incendio y, lamentablemente, el techo se le cayó encima. La caída de los que estaban adentro también, que salieron corriendo, se escuchó, se escuchó el estruendo, todos llegaron a salvo al exterior cuando se dieron cuenta que estaba cediendo la estructura. No consiguió hacerlo este bombero, a quien el entretecho prendido se le cayó encima. Uno de los voluntarios le había avisado a un oficial que había un compañero adentro, todos se preguntaban dónde estaba, preguntaban si alguien había salido herido, eso fue lo que contó uno de los rescatistas, las llamas, el humo, bueno, había mucha oscuridad en el interior, hicieron entrar en desesperación y eran todos los bomberos que, por entonces, no podían dominar las llamas para ingresar. Y cuando lograron hacerlo, uno de los bomberos se encontró a Gramajo entre los restos del entretecho. A esa altura ya había llegado otra dotación de apoyo, llamaban ya 20 los bomberos en el lugar. Había una gran cantidad de curiosos que se acercaron desde la calle, distintas rampas de la costanera, y una gran columna de humo, como ustedes ven también, que luego de la explosión cubrió gran parte del centro de la ciudad. Y en el momento más complicado, así fue cuando fue la, lamentablemente, tragedia para este hombre de 35 años. Mientras uno de los bomberos estaba consultando insistentemente a otro que tenía un handy y le preguntaba sobre qué era lo que había pasado, ya los compañeros estaban pidiendo una ambulancia, todos corrían frenéticamente, hasta que se asomó entre las columnas de humo por la puerta principal, uno de ellos, uno de los bomberos con Luis Gramajo a cuestas. Traía ya a este hombre, a este joven bombero, lamentablemente, un estado que después no iban a poder revertirlo. El cuerpo estaba prácticamente quemado en todo el torso. En medio de la desesperación, los compañeros dicen que lo llevaron hasta la escalera del bar, le quitaron el traje quemado, comenzaron a gritar para que alguien le practicara el RCP, la respiración cardiopulmonar. Todos entraron en shock, por más que sean profesionales y que estén preparados para estos casos, muchos finalmente se quebraron en llanto, no pudieron asistirlo, pero afortunadamente tenían todo. Trajeron los elementos para practicar el RCP, para iniciar los masajes de reanimación. La primera ambulancia que llegó fue la del cuartel central, lo cargaron a Luis Gramajo en la ambulancia, los guardavidas prosiguieron la tarea del RCP durante 45 minutos, hasta que la médica del guardia del hospital regional les dijo que ya no era necesario porque el bombero lamentablemente había fallecido. Bueno, por la tarde ya en el cuartel se hicieron las presentes profesionales que trabajan en el municipal, fueron al lugar, también estuvo el intendente. Gramajo es un hijo de dirigente vecinal del barrio Sarmiento, tenía más de 10 años como voluntario, y la comunidad hoy de Comodoro Rivadavia está de luto. Los cuarteles de la ciudad bajaron a media hasta la bandera y lamentablemente las maniobras de RCP que se practicaron durante 45 minutos no dieron abasto, no fue suficiente para recuperar la vida de Luis Gramajo. 35 años, falleció este bombero al caersele encima este entretecho del comercio que ardía. Estas son las imágenes. Tardaron mucho tiempo en sofocar el incendio y lamentablemente, por más que asistieron una gran cantidad de bomberos, fíjense en la parte interna ya del local de este bar, completamente destruida. Bueno, la destrucción ha sido total y mientras los bomberos estaban trabajando en el lugar, como les relataba, todos empezaron a darse cuenta que el techo cedía, que se iba a caer por completo la estructura. Ahora, consiguieron salir todos, salvo Luis Gramajo, 35 años, alias Pirri, así se lo conocía, que trabajaba en un casino de la zona y además también tenía la vocación de ser bombero voluntario en el cuartel central.